Papá Pig, Mamá Pig, Peppa Pig, Jorge ¿Qué por qué? Bueno, pues porque puedo, porque soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema Wendekin, te encontrabas 10 pesos Bueno, somos jóvenes, ricos y llenos de azúcar, ¿qué hacemos? ¡Vamos a alocarnos estilo Broadway! ¡Sí! Noticia, hoy nació el rinoceronte negro, en Chicago ¿Qué? Es ne**o, mi hijo es ne**o, ne**o Wendekin, ves a una mujer conduciendo un auto Acercándose, el peligro viene ya Wendekin, te decía tu mamá que saliera de tu habitación y no te iba a pegar Neto, me lo juras Hoy no puedo hacer eso, wey Me lo juras Wendekin, te pegaba y querías que fueras por la conga Te ofrecí mi amistad Y me escupiste en la cara ¿Qué tan rudo eres? Me cantan al dormir Eso es aburrido Estás aburriendo a todos Deja de aburrirlos ¿Y eso qué? Vivo solo ¿Qué tan rudo eres? Juego a las miradas Dodson, Dodson, Dodson está aquí No le importa a nadie ¿Y qué? Con el sol Porque soy el más perrón aquí What the fu- ¿Qué tan rudo eres? No morí en Dragon Ball Super Ah, caray ¿Y eso qué? Soy Krilly Wow, 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 wow ¡Es hora de que conozcan a mi nuevo John! ¿Qué tan rudo eres? Un zombie me mordió Se está volviendo salvaje ¿Y eso qué? Unas horas después El zombie se convirtió en mí Eso no me lo esperaba Wendekin, apenas vas poniendo el nombre en el examen Que Dios se apiade de nosotros Ah, el matadito del salón ya lo terminó Soy veloz Un ganador 42 perdedores Yo desayuno perdedores Wendekin, ya puedes conducir tu bici Sin las rueditas entrenadoras ¡Puedo volar! ¡Sé que puedo volar! ¡Calma! Pedro Capo, Alan Walker y Farruko Eso me decepcionó Pero aprendí una lección importante No puedes contar con nadie En especial con tus héroes NASA, advierte de choque de asteroide Estamos perdidos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos ¡La decepciona! Hay que soplarle todos al mismo tiempo para desviarlo ¡Demonios, Gump! ¡Eres realmente un genio! Oye, ¿qué? Trabajo en equipo Chinos al enterarse que en otros países Se puede tener más de dos hijos ¡Imposible! Ocho famosos que creen que la tierra es plana ¿Qué? Simios imbéciles ¿Qué rayos es esa cosa? Los maravillosos trompos Es una pieza clásica, es lo que es ¿Cómo ser Spiderman en la vida real? Esta información vale millones ¿Qué te divierte de mi foto? Es que vi tu foto y me pareciste la mujer más bella de este mundo Y no pude evitar imaginarme una vida contigo Pero luego volví a la realidad Y sé que alguien como tú nunca saldrá con alguien como yo Así que me pareció divertido Disculpa si te ofendió Pues yo no recuerdo haberte dicho que no quería salir contigo La verdad es que me parece guapo Si quieres podemos intentarlo Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max Un soñador muy bueno Noticia Un orangután fue captado usando una lanza para pescar El planeta de los simios está sobre nosotros Pero esto Dibuja una sonrisa en mi rostro Los hombres no son exagerados Su gripa es peor Asegura la ciencia Esto no es divertido ¿Ves esto? Esto es ciencia Resulta que los increíbles Se conectan con los vengadores Esta cosa es real, hijo Noticia Perdió a su perrita Y ofrece un terreno Un trailer Y hasta una casa a quien la devuelva Whatsapp Puede que tengas nuevos mensajes Eso es Mentira Farruko Vamos pa' la playa En Bolivia Imbécil, te crees muy gracioso ¿Cómo dejar de ser ciego? No, no, you blind, man But you gotta see this Fan demanda a Justin Bieber Por dejarla sorda Esta cosa es real, hijo Así es volar en primera clase Luisito comunica Siempre he admirado a los hombres exitosos Tengo 60 años Nunca me he subido a un avión Ni salido del país Tampoco conozco el mar Por eso me gusta ver tus videos Porque así viajo a lo que nunca pude ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos los nutrientes de tu perro Wow, qué rico Shaggy ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Aimee Sa ¿No hay silla? Jajajaja Jajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Pero para 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 que Katrina Dami Aimee Sa Pues tu primer meme Fue hecho en cel Niéguemelo ¿Te interesan los memes? ¡Siii! Mira la colección memes para guardar lo que te gusta y consultarla más tarde ¡Qué buen servicio! Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Yo soy el enfermo Se mamut, se marmol, se bastian, se pijin ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotes! ¿Qué hubiera pasado si Goku se une a los Vengadores? ¡What the fuck! ¿Quieres que explote el universo? Ahora sí, me pondré mamadísimo ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Tráiganme al pinche pirula! ¡Cielos, qué macizo! ¿Qué tan rudo eres? ¿Me dormí en el avión? ¿Y qué? ¿Era el piloto? Yo no tengo hambre Mi abuela ¡Corre perra, corre! Cuando en la mañana vas al gym Pero en la noche te comes unas hamburguesas con todas las cremas De día soy una Pero de noche otra Noticia Cajero de 19 años Paga la compra de una mujer Y estaba llorando porque no tenía el dinero La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio Hola, ¿qué haces? Me arreglo ¿Y tú? ¿Me descompusiste? ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! ¡Qué gracioso! ¡Forgi, 3 a Amy! ¡Ay, qué miedo! Yo me voy Esta cosa es real, hijo ¿Qué tan rudo eres? ¿Qué? ¿Estás retándome? Saco fotos con mi teléfono ¿Y qué? Es un Nokia ¿Qué tan rudo eres? ¿Quién yo? Fuego Puggy móvil ¿Y eso qué? ¿En un Alcatel? ¿Qué tan rudo eres? ¿Cómo te atreves? ¿A subestimar mis poderes? Si son perfectos e ilimitados ¡Soy invencible! ¿Mate una cucaracha? ¿Y eso qué? ¿Estaba volando? Demónicos En verdad es una persona de temer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!